Hola amigos del canal Random, el vídeo de hoy va a ser sobre no son errores de películas pero como Pepinelo es más lento que un caracol con reuma pues aprovecho este tiempo para enseñaros el juego al que estoy jugando últimamente que se llama Vikings War of Clans es un juego como los que estaban de moda en los 90 y los 2000 los de construir fortalezas, destrozar cosas, atacar a la gente, recaudar recursos, todas estas cosas a tener en cuenta que el juego es gratis tiene más de 12 millones de jugadores pero lo que de verdad importa es que estoy yo y podéis buscarme como Thrawn Random pero no me ataquéis, asquerosos apoya al canal Random y descarga Vikings en los enlaces de la descripción del vídeo y obtén un escudo de protección inicial gratis y un bonus especial de 200 monedas de oro para un inicio rápido y exitoso ¡Ya era hora! ¿Qué pasa? ¿Has venido dando un giro por Francia o qué? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! Siéntate y vamos a grabar ya ¡Spiderman 3! Si todo lo que estaba ahí durante el experimento se convirtió en arena ¿por qué el colgante no? Lo del hombre de arena consiste en un experimento orgánico no inorgánico, metálico ya Q era de un campo magnético el Q rotaba en la escena por lo tanto al saber metales estos afectaban su propio campo magnético estructural evitando lo que le pasó a Phil Marko y como su ropa no era metálica como la de Iron Man también se transformó en arena ¡Ajá! ¡Vale! 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 Tiene sentido El tipo se mete, se transforma la ropa y todo lo que es metálico pues también se transforma Menos el colgante Menos el colgante ¿Y por qué se transforma la hebilla del cinturón? ¡Oh! 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 O las plaquitas de los zapatos, estos los enganches ¡Oh! 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 ¡La cremallera! ¿Qué pasa? ¿Sale con el cipote al aire o qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Sale vestido normal! ¡Ergo! ¡Todo lo metálico excepto el colgante se ha transformado! ¡Vale! ¡No ves que te contradices tú solo alma de cántaro! ¡Sau3! Hay 5 fogonazos Vamos a contarlos 1, 2, 3, 4 y 5 No es que hayan 5 fogonazos Es la continuación del 4 Pero claro, ustedes nunca se equivocan Y soy yo el gilipollas ¡Lo dice él! ¡Lo dice él! Hay mucha gente que dice eso en los comentarios Pero si vamos... Que es continuación del 4to, no que haya 4 O sea, que entre plan y plan es la continuación Sí, que el quinto que decimos que hay pues es del 4to Ajá Pero si vamos frame a frame Vemos 1, 2, 3, 4 Termina el cuarto, desaparece el fogonazo Y aparece uno más Son 5 Si fuera continuación del otro Pues habría el cambio de plano Con el fogonazo todavía en pantalla Y el cambio sería con el mismo fogonazo No empezando otro También vemos que la llave va cambiando de sitio Porque el ácido quema mucho ¡Un frasco líquido en movimiento! ¿No creen que si hay una llave se debería de mover? ¡No! ¡Sin duda es un error! ¡A la mierda la lógica! A ver, lo del líquido en movimiento Es que se tiene que mover la llave A ver, primero que el recipiente no se mueve La llave burbujea por el ácido Pero ya está Aparte que en los comentarios Los usuarios es que te lo han explicado Y encima les has tenido que dar razón Con lo que no, no me voy a extender explicaciones Porque es absurdo Jeff es un tramposo Porque avanza teletransportándose entre plano y plano Ustedes nunca entenderán Que en los cambios de plano Pueden pasar algunos segundillos Y por eso se mueven un poco Y da la expresión De que se teletransporta Hostia, ha dicho expresión en vez de impresión Hace algo así Da la expresión ¡Pues claro! Yo solo soy un heter Incansable y tonto Vosotros siempre Tenéis la razón Dos cosas más que añadir Tú dices que nunca nos equivocamos Y que tú eres el gilipollas Lo has dicho tú ¿Vale? Yo me callo la boca Y no digo nada En respuesta a lo de los errores Pues nosotros Bueno, yo nunca cometo errores Los comete él ¿Vale? De hecho en el canal Hay una serie de vídeos Que mostramos Nuestros Los errores Que ha cometido él Y bueno Vamos con lo que a mí Es lo mejor Peor que ha dicho Que entre plano y plano De la película Pueden pasar unos segundillos Y lo peor de todo Es que no es al primero Al que le leo Semejante mierda A ver ¿Cómo que entre plano y plano Pasan unos segundillos? ¿Cómo? ¿De dónde sacáis eso? ¿De dónde? No No, eso no es así Plano contra plano Se supone que imita Una continuidad Simplemente cambiando El tiro de cámara Pero tiene que ser continuo Para que fuera Una continuación Del cuarto fogonazo Ya lo he dicho Pepi Tendría que extenderse El fogonazo Tendría que extenderse De un plano a otro Si están separados Son dos cosas distintas Y si en un plano está así Y en otro está así No es un cambio de No es un cambio de nada O sea Si la cámara Si fuera eso así Se tendría que mover la cámara Pero si hay un corte Tiene que empalmar bien el corte Y si no Cuadran las posiciones En dos cortes Es que las posiciones Están mal tomadas Punto y final No hay más No hay más Otra cosa Dices que eres un éter ¿Qué significa eso? Que si te bebo Recupero 100 dpm ¿O cómo va esto? Y bueno ya Es que sigo marcado Con lo de los segundillos Vamos a ver Según tu lógica ¿Vale? No hay cinco disparos Hay cuatro Y el fogonazo Que se ve al final Que decimos que es el quinto Es una continuación Del cuarto ¿Vale? Pero según tu teoría Entre plano y plano Pueden pasar unos segunditos Así que Este plano Lo avanzamos en el tiempo Con lo que haya espacio Para otro O sea que según tu teoría Serían seis disparos incluso ¡Speedal mandó! Ya que ustedes vengan a ver De película Yo veré el error Del vídeo En el vídeo En el 5.52 Dice Río Mientras New York Tiene océano No río No sé qué contestar a esto Que Nueva York Tiene un océano Cabe un océano Dentro de Nueva York Cabe un océano Dentro de Nueva York Y que No tiene río Y que no tiene ríos Que Nueva York No, no, no Claro Porque si cabe un océano No hay sitio Para los ríos ¿No? ¿Cómo que Nueva York No tiene río? Vamos a ver ¿Cómo que Nueva York ¿Cómo que? ¿Cómo que? Nueva York No tiene río ¿Pero cómo que Nueva York No tiene río? Pero, 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 pero Deja de meterte en internet Y ve al colegio Estudiar algo ¿Pero cómo que Nueva York No tiene río? Mira el Google Maps Joder Tiene, tiene ¿Y qué pasa con el río Hudson? El río Hudson Que saben todas las putas pelis De Nueva York Otro, 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 otro Madre mía, madre mía Vaya juventud Vaya juventud Y esto nos tienen que pagar Las pensiones Madre mía ¡Transforme la era de la extinción! ¡Ja ja! Cuando Oki ayer Entra en el que se investiga A ver qué hacen ahí dentro Se enseña los autobuses La cabeza de Ratchet Y Optimus se cabrea Y van yendo para caerse Y por eso aparecen tan pronto Genios A ver que solo lo digo Con buena intención Sin ofender a nadie Pero macho Vete un poquito Un poquito A las películas mejor ¿Lo han leído bien? Sí Y con su propia voz No entiendo nada ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? Yo tampoco ¿Pero qué error señala? No sé Cuenta su película ¿Pero qué está hablando? Es que no entiendo Es que intento rebatirle Pero es que no sé a qué No sé a qué hay que rebatirle No sé Lo mismo lo explica más adelante No he entendido nada No he entendido nada No sé No puedo No puedo contestarte Pero mira Pepi Seguro que has escrito más cosas Ve a buscar Busca más comentarios Busca 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 más comentarios Transformer 2 Megatron quiere matar a Sam Porque tiene algo Examen en su cabeza Que le proyecta las imágenes Y eso le sirve a Megatron No sé para qué Bueno Para que veáis el nivel Y lo que tenemos que leer Día tras día La cantidad de tonterías El tipo que dice Que veamos un poquito mejor Las películas Nos dice que Sam Tiene algo en la cabeza Que le sirve para proyectar imágenes Y Megatron quiere verlas Pero no sabe para qué Pues yo le respondí al comentario ¿Qué le dijiste a este tipo? Pues mira Lo leo Megatron busca la fuente de Nergón Y Sam Tiene unas visiones Que hace que escriba Unos símbolos Que pueden indicar Dónde está Si lo mata No sabrá Dónde está Dicha fuente de Nergón Es 100% contradictorio Está claro ¿No? Quiere algo de él Pero si lo mata No lo puede encontrar Punto final Bueno Pues sigue Pepi Ah Que contestó Que contestó el pollo ¿Qué dijo? Canal random Pues me ha dado la razón ¿Que te ha dado la razón? ¿En qué? ¿Qué razón te hemos dado? ¿En qué? ¿Qué razón te hemos dado? Si no sabías ni lo que quieres Te explico Te explico qué quiere Megatron Porque no lo sabías Y dice que te estoy dando la razón A ver Megatron ¿Para qué lo quiere matar Megatron? ¿Para qué quiere Megatron matar Sam? Me fascina San es el único ¿Sabe dónde está el Nergón? Si lo mata No lo va a encontrar nunca ¿Qué razón te he dado? Me fascina Tiene algo que no sé para qué sirve Pues sigue para esto Ah pues me has dado Mi like para ti Pepi dime que hay más Que hay más comentarios Hay uno más Uno más Venga Uno más Seguro que merece la pena Dale ahí Sí esto es bueno A ver genio Cuando has dicho que Megatron Cuando lo enterraron Tenía una pierna Lo resucitan Y le vuelve a crecer la pierna Porque matan a otro Decepticons ¿Cómo que le crece la pierna? ¿Qué pasa Megatron es ahora picolo? ¿Cómo va esto? Vamos a ver Le han puesto piezas Otras piezas Y le han puesto una pierna nueva No le ha crecido porque sí O sea que cuando yo Le cambio la rueda al coche Significa que mi coche se regenera Porque le ha salido una rueda nueva Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random ¿Por qué pinborra? Pues porque gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!